Hola a todos amigos de Youtube, aquí otro video tutorial de Gasproduction en el cual les voy a enseñar a como descargar e instalar Minecraft 1.6.2 para PC Bueno, lo primero que tienen que hacer es irse al link de la descripción del video Una vez que hayan descargado el archivo, le quedara un archivo RARP como este que ven aquí Una vez extraido, le quedara el instalador y el bloc de notas Si quieren eliminan el bloc de notas Bueno, le dan clic derecho y ejecutar como administrador en el instalador Y le dan next, next y finalizar Yo no lo haré porque ya lo instalé y no me va a dejar Bueno, una vez instalado le va a quedar un acceso directo aquí Lo único que tienen que hacer es dejarlo presionado y moverlo hasta el escritorio Bueno, cuando lo tengan en el escritorio le van a dar clic derecho y ejecutar como administrador Y se les abrirá esta ventana Aquí pueden elegir todas las versiones que quieran, desde la 1.0 hasta la 1.6.2 Bueno, yo voy a elegir la 1.6.2 Aquí ponen su nombre, esta es la memoria RARP que va a utilizar Les recomiendo que no muevan esto, sino que muevan el nombre si quieren Bueno, una vez que hayan elegido el nombre Le dan play Y empezará a cargar para abrir Le voy a poner pausa al video hasta que abra Bien Aquí como pueden observar es la 1.6.2 Bueno amigos de Youtube, espero que les haya gustado mi video tutorial Si les sirvió recuerden darle like y suscribirse Chao